ah amigos buenas noches soy paco santín de el canal escalofríos pues continuamos aquí en la segunda parte de lo que es el parque metropolitano la eucalera ya son altas horas de la noche son en realidad las 11 con 45 faltan 15 para la medianoche esto está ya muy solo ya hace aproximadamente unas cinco horas que la gente ya salió de este lugar deshabitó este lugar estábamos comentando hace unos minutos son unos instantes el amigo policía y yo que él ya tiene varias veces varias ocasiones que ha escuchado que alguien se mete al parque como si pasaran corriendo por un lado de su oficina la oficina del policía se encuentra pues en la entrada de lo que es el parque entonces pues él se asoma él tiene una ventana que da al exterior de todo este parque y él en cuanto escucha que pasan corriendo pues para para prender la luz su lámpara y ve que no es absolutamente nadie hoy nos encontramos aquí en el área de juegos eso fui yo fui yo fui yo y aquí estamos en el área de juegos vamos a ir lo que es a esta cabaña vamos a pasar en un momento más a lo que es el auditorio un pequeño auditorio donde hacen este eventos para los niños y de ahí vamos a ir al área de los patos vengo completamente solo porque ya les he dicho que mis investigaciones siempre las hago solo para que se puedan presentar para que se puedan generar las energías se se escucharon 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 el grito les juro que se escuchó un grito para este para este este lado pues el otro lado se escuchó un grito muy fuerte un grito bastante cabrón vean el columpio no sé si ya sean mis nervios o el aire lo esté moviendo pero no se estaba moviendo hace rato no se estaba moviendo traigo audífonos por eso es que oigan el grito oigan escuchen el pinche grito traigo audífonos y es por eso que lo hago en cierta forma vean en cierta forma lo hago para protegerme para cuidarme para tratar de de yo también no no ponerme nervioso porque no crean si me pongo nervioso es un lugar bastante solo hoy es un lugar bastante bastante solo muy extenso bastante entonces pues tengo que estar siempre la expectativa de que no me vaya a salir un vivo y vaya a salir peor la cosa que algún espíritu algún tipo de elemento yo no había visto ese ese columpio este moverse no sé si fuertes y fue el viento no está haciendo aire oigan 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 no está haciendo nada de aire nadita de aire pero bueno ustedes en el vídeo va este que es eso ustedes en el vídeo podrán ver y me hacen el favor yo también lo voy a checar claro este si el columpio ya se estaba moviendo o en realidad el aire lo movió no hay nadie o es que alguien andando por aquí jugándonos una broma que en realidad no hay nadie no hay nadie vean los trastes aquí vamos a tratar de pasarnos por acá puta madre que pedo que cayó que cayó que cayó que cayó que cayó ahorita trato de cualquier pinche ruido este pues en realidad checar no que lo que se escucha que fue cabrón cabrón no mames cualquier cosa cualquier cosa que ustedes vean cualquier cosa que ustedes noten por favor háganmelo este saber mención de lo en los vídeos me voy a meter aquí a los sanitarios todos sabemos que pues los baños dirigen a lo que es el bajo astral es lo que da a los qué nervoso qué fue eso qué madres es esto de dónde chingados salió esto de dónde de dónde vean eh esta mamada me la acaban de aventar no mames no mames no mames no mames cabrón ay wey sentí bien pinche culero ay cabrón les juro que ahora sí se me disó la piel pero bien pinche cabrón vean 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 eh vean mi piel ay wey espérame vean ay ay cabrón los perros 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 por qué siempre siempre se tienen que escuchar los perros ay cabrón yo me apago la luz hola hola ah ah bueno me estaban cerrando vean 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 ver vean mi piel mis piel ay no mames hay calderón Abre, 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 abre No mames, no mames No mames No mames No mames ¿Qué pedo? ¿Quién me está aventando la pinche puerta? Vean, 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 vean Vean esto, vean esto, vean esto Ay, güey Vean mi piel Ay, cabrón Vean, vean Ay, cabrón No mames ¿Qué onda? Es que se escuchó, ¿qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Ay, cabrón Vean los perros Los perros, los perros Por este lado Alguien pasó por este lado Alguien pasó por este lado Alguien vi Alguien vi para este lado Sí, alguien Alguien pasó corriendo para este lado Claro que sí Claro que lo vi Claro que lo vi Claro que lo vi Ay, güey No mames Esto está muy cabrón Vamos a prender la lámpara Vean, vean, vean Vean, vean, vean Hola Hola Este es el famoso Este es el famoso Trenecito, ¿no? Que ponen en la plaza Creo O ponían En la plaza principal Hoy Hacen los recorridos Aquí en la Ocalera Vean Pero ¿Quién me aventó la puerta? Les juro que alguien Pasó por este lado Alguien pasó por este lado Vean, vean, vean esto Me tengo que subir rápido Me tengo que subir rápido Me tengo que subir rápido Allá van, allá va Allá va alguien, allá va alguien Allá va alguien Hijo de su Concha madre Allá va alguien corriendo Allá va alguien corriendo Concha madre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven para este lado Ven para este lado Ven No mames Qué pedo Los perros, oigan los perros Los perros que no No dejan de molestar Siempre en las investigaciones Ven para allá Ven para allá Se ve una sombra por aquel rumbo Siempre los perros Se me ponen muy nervioso Muy, muy nervioso Son los primeros que Que pues captan y escuchan Los fenómenos paranormales Ay cabrón, los fenómenos paranormales Y pues En realidad se pone muy cabrón Ven acá hay otros juegos Columpios Oigan, oigan el ruido El grito, el grito, el grito, el grito Ay hijo de su pinche madre Oigan, escuchen, escuchen, escuchen Ay cabrón, qué pedo Esto acá, 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 acá Esto acá, acá Esta cara me... Oigan, 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 oigan Vean Ay cabrón, qué cara tan Pinche tétrica No mames Vean amigos Este parque Por más, por más, por más Que diga la gente Que no se escuchan Claro que se escuchan cosas Amigos Se tienen que quedar Energías aquí atoradas Recuerden que aquí fue un lugar Donde sucedieron tragedias Hace mucho tiempo Sucedieron tragedias Vean los putos columpios Vean Vean el columpio Vean Y yo vengo solo Amigos, miren Aquí está mi silueta Aquí está mi lámpara Aquí está mi celular No vengo con nadie Completamente solo Totalmente solo Y vean eso Vean eso Y yo les juro que vi Alguien, una persona Una sombra Que andaba Dentro del parque Por este lado Todavía podemos ver Algunos autos Algunos carros Que están transitando Aunque ya son Altas horas de la noche Que brille ahí ¿Qué es eso? No sé ni por dónde Chingados Ando, les juro Vean el columpio Vean el columpio Vean el columpio Allá véanlo Vean Se está moviendo Se está moviendo No creo que haya sido La sombra de un pato Porque se vio la silueta Perfectamente Muy grande De una persona Pues ya De un metro Setenta Un metro sesenta No sé Pero se vio perfectamente La silueta De una persona Oigan Es un chifrido Lo que se está escuchando Ay cabrón No mames Les juro que nunca Nunca Me habían azotado La pinche puerta Así Y vaya que vengo Protegido señores Vengo totalmente Protegido Aquí están mis pulseras Mis protecciones Que siempre Siempre traigo conmigo Mi Mi llave de San Benito La traigo aquí En mi cuello No me acerco Para el agua Porque el agua Es Un generador de energía Es un conductor De energía Y Y aquí se pueden presentar Bastantes Bastantes Fenómenos paranormales Ya se Ya me traía Es un mosco Ya se escucharon Muchas cosas Oigan Abajo 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 Se escuchó algo Se juro que Escuché algo abajo No mames Oigan 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 Yo creo que A esto le vamos a dar Una continuidad De tercera parte Porque En realidad Yo si quisiera Este Pues Ir con El señor Este El policía Para que venga Cheque Revise Oigan Escuchen 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 Me voy a callar Para que vean Lo que se escucha Vean Es por aquí Oigan 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 ¿Se escucharon? Oigan ¿Se escucharon? Es para este lado Es para este lado Donde se escuchó ¿Qué onda? Ay güey Vamos a hacer un Voy a hacer un cambio De 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 tomas Voy a hacer esto Para que vean Por donde voy Vean Hijo de su puta Vamos para este otro lado Para este lado Fuimos en la primera parte Estos son los juegos Los árboles Aquí fue donde Empezamos la otra vez Vean los árboles Viejos Tétricos Muy Muy Tétricos Ay güey Bueno El El Cualquier ruido Que escucho ahorita Me prende a los pinches nervios Pero bien machín Hay mucha hojarasa También Eso Puede que cause Ruidos Por el aire Pero no está haciendo aire Vean No está haciendo Nada de aire Los árboles están totalmente quietos Vean esto Vean O sea No Está Haciendo Viento Pero yo quiero volver Me gustaría volver Al área de los baños Donde fue donde me sacaron Un buen susto Ustedes acaban de ver Acaban de comprobar Que si hay fenómenos paranormales Si hay energías Que quedan Atoradas Claro que hay Para todas Aquellas personas Que Que dicen que no hay Que no existen Que ellos han pasado muchas veces por aquí Y que no se ha visto nada Ay Hijo de su madre Ustedes van a decir Pero por qué tú se escuchas Y nosotros cuando vamos No Porque Ya les expliqué En varias Este Investigaciones Ay cabrón Que es aquello 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 Vean 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 No puedo hacer un club shop Porque las dos manos Una la traigo con la lámpara Vean 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 Y la otra la traigo con el teléfono Este Y Y les explicaba pues que nosotros traemos Todos los que nos Este Nos dedicamos a los fenómenos paranormales Traemos Algún tipo de medalla Que nos protege Pero otra Que Son Las que alteran Las energías Para que se puedan Manifestar Y es esto Lo que estamos tratando de hacer Que se manifiesten Si Aquí estoy Manifiestense Orale Lo respeto Pero no les tengo miedo Lo respeto Pero no Les tengo miedo Y si les tengo Pero pues A huevo Tengo que estar aquí Ay wey Para que se siente Vean la hojarasa Vean esto Vean esto Vean Miren Esto se siente Muy cabrón Ay wey Que es eso Es mi lámpara Es el reflejo de mi lámpara Yo dije Que pedo Aquí está muy cabrón Se siente muy cabrón Este es el castillo Que grabé En la primera parte Vean esto Se ve oscuro Se ve totalmente Solo Se ve tétrico Para esta otra parte Se ve bastante tétrico Aquí ya grabamos En el castillo Mi piel Cada vez se pone más Chinita La tengo como gallina Vean Ustedes pueden ver Que Vean esto Se pone muy cabrón Pero bueno Ay wey Que fue eso Un pinche pájaro No se que Otra casa Otra cara de tolteca Oigan 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 Vengan Vean 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 Doy pasos yo Y se siente Ay Se siente como si alguien estuviera conmigo Siento como si alguien estuviera conmigo Se oye música A lo lejos Claro Es fin de semana Es fin de semana Es sábado Entonces pues mucha gente Le gusta Ay hijo de su madre Que brinco ahí Le gusta pues Pasar un rato agradable en las noches Fin de semana Oigan Es Javier Solís Al menos me siento acompañado por Javier Solís Mientras no se me presente el espíritu de Javier Solís Todo está perfecto Bueno Creo que ya fue suficiente Creo que ya logramos captar algunos Fenómenos paranormales Bastantes fuertes Bastantes cabrones Disculpenme la palabra Pero es que En realidad Si me pone muy nervioso esto Es mi trabajo Me gusta mucho hacer mi trabajo Pero Pues en cierta forma Si se altera uno Los nervios son cabrones amigos Y pues yo ya no encuentro Ni la salida Creo que está de aquel lado Ok Bueno Este parque pues Uno puede hacer Tres Cuatro Cinco Cinco partes De los fenómenos paranormales De la eucalera Creo que ya Con esto es suficiente Ya se hicieron manifiestos Ya van a ser las doce No Ya pasan a las doce En realidad Ya Ay ¿Quién me chifló? ¿Alguien me chifló? Oigan 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 Alguien me chifló Alguien me chifló Bueno Mientras son peras O son manzanas Yo soy Paco Santina Amigos Los invito a que se sigan Suscribiendo A mi canal Escalofríos PS Yo escucho Que alguien Viene atrás De mi Oigan Oigan Dijeron Paco Si oigan Dijeron Paco O son mis pinches nervios O sea No mamen Pero si se escucha Se escucha Esto es muy cabrón El baño El baño Fue el Fue el Fue la gota Que derramó El pinche vaso En esto ya pasamos El muelle Vamos al muelle Rapidísimo Vamos al muelle Porque dicen que En los muelles En el muelle Este Siempre se logran Escuchar muchas Muchas cosas Vamos a tratar Vean los patos Ay Hijo de la verga Ya se oyó uno Ya se oyó un fenómeno ¿Qué fue? Este es un avión Que se está escuchando Oigan 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 ¿Qué pedo? Vean 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 Ay Cabrón Les juro que Sentí que Alguien estaba Atrás de mi Vámonos Vámonos de aquí Voy a apagar Mi lámpara Creo que ya No es necesario Ya hay mucha luz Aquí Un poco más De luz De lo que había En la parte Exterior De este parque Oigan Son los patos Lo tomamos Escucha muy cabrón Amigos Soy Paco Santín Estuvo muy cabrón Esta investigación Bastante cabrona Nunca había sentido Tantos alumnos Paranormales En una investigación Les invito A que se suscriban A mi canal Escalofrios PS Es muy fácil En YouTube Escalofrios PS con K De Kilo Denle like A todas Las investigaciones A lo que más les guste Y Pues Disculpenme Se ando un poquito Nervioso Un poquito alterado Pero es que la verdad Si, me sacó Un buen gusto Si, me sacó Un buen gusto Soltó a tu Santín Amigos Yo espero La cuestión De este Del fenómeno Paranormal Hasta la próxima Bye PLEASE